En lo que va del año, ya la Defensoría de los Habitantes registra gran cantidad de solicitudes de intervención presentadas por los vecinos, sobre todo relacionados con la falta de respuesta ante las solicitudes que plantean. Las ayudas sociales por parte del Instituto Mixto de Ayuda Social y problemas de caminos en caso de la atención municipal. También problemas con recursos hídricos y servicios públicos en general. Una de las preocupaciones que más está llegando es el tema de los servicios públicos. Problemas que tienen que ver con una falta de calidad, cantidad, continuidad de los servicios. Problemas que tienen que ver con el derecho a la salud, con el tema de las citas a largo periodo. El tema del acceso al recurso hídrico que sigue el problema de personas que hacen una solicitud o incluso que quieren construir un bono de la vivienda y no tienen esa posibilidad. Hemos también trabajado con el tema que nos preocupa, pero que se ha planteado en reiteradas ocasiones ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, el tema de las tarifas de los servicios. Temas sobre todo de salud, como citas médicas y pensiones de los regímenes contributivo y no contributivo. También otros aspectos importantes tienen que ver con trámites de ayudas sociales, llámese con los programas del Instituto Mixto de Ayuda Social y con la dilación que están enfrentando los habitantes con la resolución de las pensiones del régimen no contributivo especialmente por parte de la Caja Costavicense de Seguro Social. Ya a septiembre se registran 2.500 solicitudes de intervención y durante los últimos meses del año también tienden a aumentar las denuncias. En algunos casos ya había una incidencia menor, pero hay algunos casos que sí repuntan, como el tema de la omisión o de la falta de respuesta a planteamientos, más que todo en temas de bienestar social, temas de personas que hacen algún tipo de solicitud de bono a la vivienda, de pensión no contributiva o de ayuda social en el IMAX en sus diferentes modalidades, a saber, bienestar familiar, avancemos, plan puente, etc. Y que no se les está brindando una respuesta. Con esto no quiero decir que la respuesta tiene que ser positiva o negativa, pero sí se le tiene que dar una respuesta conforme a la legalidad y a partir de ahí nosotros analizamos y observamos si la respuesta es conforme al ordenamiento jurídico. La Defensoría de los Habitantes atendió 3.800 solicitudes de intervención en la zona sur en el 2015. La Dirección Regional de la Defensoría atiende los cantones de Pérez, Celedón, Buenos Aires y Osa y en la que más quejas recibe en todo el país. La Defensoría de los Habitantes atendió 3.800 solicitudes de intervención en la zona sur en el 2015.